Familiares de Octaviano Gervasio Benítez de la comunidad de San Juan de las Flores en la Sierra de Atoyac desaparecido en la época de la Guerra Sucia recordaron su desaparición a 50 años de este delito para visibilizar que esta represión no se repita piden al gobierno federal entrante que se quiten contados en archivos y frenen desapariciones a la población civil porque tienen elementos para creer que en la desaparición de Octaviano estuvieron involucrados militares a 50 años de este hecho su familia no conoce el paradero del joven después de que un 26 de junio de 1974 fue desaparecido presuntamente por el entonces policía judicial y entregado a militares el hijo del desaparecido Octaviano Gervasio Serrano lamentó que este delito de lesa humanidad sigue hasta la fecha por ello insiste que se castigue a los responsables sigue, sigue lo mismo, entonces ¿qué es lo que le pedimos? este gobierno ya prácticamente está terminando le pedimos a la doctora Claudia Schumann que vemos que pudiera ya hacer una buena labor que de verdad ordene la apertura real de los archivos y esto de que se conozca esta situación que se llegue a la verdad y que se influencia a militares que aún viven pues ayuda a la sociedad ¿por qué? para que se abone a la justicia y que se vaya erradicando el tema de las apariciones forzadas en México que continúan andándose en el cuadrangular participaron equipos San Juan de las Flores, Camarón, Atoyac e Iguala desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias Francisco Magaña